Bueno, la rendición de cuentas para todos nosotros, los funcionarios públicos, es una obligación. Ya lo manda la ley del Instituto de Acceso a la Información Pública. Todos estamos obligados a hacerlo y es por eso que la mayoría de alcaldías de nuestro país están ya cumpliendo con esa normativa y hay muchos que hemos obtenido ya el 100% en la entrega de información y rendición de cuentas. Yo creo que los alcaldes y alcaldesas de nuestro país, la mayoría somos reelectos. Y si somos reelectos es porque la gente cree en nosotros, sabe dónde vivimos, sabe de dónde venimos y en ese sentido nosotros no tenemos nada que esconder. Ahorita que esté ese tema que la Max y la UCEFIT van a intervenir algunas alcaldías, pues nosotros estamos sumamente satisfechos porque en ese sentido nosotros sabemos que la ciudadanía de nuestro país se va a dar cuenta de que están siendo invertidos sus fondos y con este tipo de evento que tenemos el día de hoy, estamos hablando de transparencia, estamos hablando de rendición de cuentas y aparte de eso, estamos hablando de certificar 89 municipalidades. De servicio denodado en favor de sus comunidades y consecuentemente esta experiencia inspiradora debemos de conocerla y especialmente ahora la cooperación internacional USAID que le apuesta a estos liderazgos locales del occidente. Son 89 alcaldes y alcaldesas y de ellos 41 que son los más exitosos han sido invitados para que conozcan, compartan experiencias y así mismo también se inspiren en ser buenos servidores públicos que tengan una conducta ética intachable y consecuentemente que sus pueblos sigan respaldándolos. En representación de la Asociación de Municipios de Honduras, básicamente de nuestro presidente Carlos Eduardo Cano, este tipo de iniciativas que vienen a fortalecer las capacidades instaladas en los municipios de nuestros gobiernos amigos como lo ha sido el noble pueblo de los Estados Unidos a través de su programa con USAID, sin duda alguna pues a lo largo de la historia del municipalismo han sido los mayores generadores en materia de gestión del desarrollo de los municipios y hoy por hoy nos apuntamos y nos enfilamos a procesos más grandes como ser la simplificación administrativa, los buenos gobiernos, la transparencia, la rendición de cuentas que sin duda alguna vienen a ser los pilares fundamentales en el eje del desarrollo de los municipios y en materia del servicio de nuestros ediles y de nuestras corporaciones municipales que al final son electas para ello. Gracias.